Buenas mundos, soy Ruldo Gearte y hoy te voy a contar una nueva estafa a la que algún gracioso hijo de... está intentando someterme. El caso es que, bueno, de un tiempo a esta parte me están llegando varios correos de... correos, o sea, correos electrónicos, mails, de la empresa Correos, que es la empresa de transportes y servicios postales de aquí del país. El caso es que por motivos varios, o bien porque por aranceles no te llega un paquete, o bien para acabar de hacer una entrega en tu casa, ya me dirás tú a mí por qué, te quieren cobrar también, o bien porque un paquete que tú has enviado no ha llegado a destino, con lo cual pues tienes que pagar también una cantidad que es simbólica, o sea, básicamente te piden que pagues un euro y pico, 2.40 es lo máximo que me han pedido hoy. A veces es incluso menos de un euro. El caso es, si tú, a ti te da por pagar ese euro y pico, en plan, yo paso de investigar, no, tampoco es un euro y pico, cojo y pago. Cabe la posibilidad de, uno, a través de esos enlaces en los cuales tú has entrado, uno, ellos entren o bien en tu teléfono o bien en tu ordenador. Dos, si este tipo de pagos que tú has hecho, que es un euro y pico, se han hecho con tarjeta, por ejemplo, ellos ya tienen datos tuyos. O sea, es así de sencillo. Y a través de estos, te pueden coger más. Y tres, en el mejor de los casos, te han estafado un euro y pico, dos euros y pico, y van haciendo hucha de, pues varios como tú, que pues en principio habéis picado. Yo ya digo, yo por ejemplo no me dejo engañar por este tipo de cosas, porque más o menos estoy acostumbrado a verlas y me han intentado estafar de mil y una maneras. De ahí que poco a poco pues vaya yo poniendo este tipo de vídeos porque, pues oye, no me apetece que engañen a la gente. Mira, si quieres dinero, curratelo, trabaja y a lo mejor hasta lo ganas. El caso es este. Pues eso, te van a enviar una serie de mensajes, o bien de aranceles, o bien para entregarte un paquete o lo que sea. Ahora pondremos un vídeo y os enseñaré a ver cómo se hace para que tú veas y corrobores que el mensaje, que está muy bien hecho algunas veces, no siempre, no es de correos. O sea, me ha llegado uno incluso con un gif, dando vueltas y todo, con el símbolo de correos, y no era de correos. Claro, ¿qué pasa? Que habrá gente que no tenga... O sea, este básicamente es mi trabajo. Yo me dedico a enviar, recibir, etcétera, con lo cual lo hago con frecuencia. Pero si a ti te pasa que recibes un mensaje hoy de correos y no estás acostumbrado, pues igual hasta picas. Entonces os enseñaré a ver quién es la persona que os envía ese mensaje, que por norma general es eso, de Francia o de Reino Unido. O sea, uno es esto, que te están viniendo mensajes del extranjero y que no pertenecen a un dominio que sea correos. Y dos, es que tampoco, nunca... Bueno, dos, que a veces te ponen un teléfono de contacto que ni siquiera es del país tampoco. O sea, hay que ser un poco cazurro. Y tres, nunca... Se refieren a un código, a un número de seguimiento del paquete. Nunca. O sea, ellos dan por hecho que es un paquete, que tú igual estás esperando tres porque, oye, me has comprado a mí en ojearte.com. Has comprado en Amazon, has comprado en El Express y estás esperando tres paquetes. Y ellos dicen un paquete. Así de sencillo. O sea, juegan pues un poco con que hoy en día casi todo el mundo compra por internet. Y quien no está esperando un libro está esperando, pues yo que sé, una funda para el móvil. Y quien no está esperando, pues un... qué sé yo, una cabeza, un cráneo, asma de las que hago yo, por ejemplo. El caso es ese. Vamos a ver el vídeo y os explico. Hasta ahora. Bueno, pues mirad, aquí he hecho una prueba antes, la verdad. Y sinceramente no sabía cómo bloquear los... los... correos, vaya, el que lo envía. Y bueno, me he liado un poco. Y alguno de los mensajes los he borrado definitivamente. Pero bueno, aquí os dejo tres ejemplos. Pues aquí, si os fijáis, pone Alex, tal, 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 mail, fr. O sea, que es de Francia. Y como podéis comprobar, para recibir su paquete, le pedimos que no. No voy a seguir leyendo tampoco. A ver. Bueno, el caso es que te piden un euro setenta y nueve. Que ya digo, lo malo de que te pidan un euro setenta y nueve no es el euro setenta y nueve en cuestión. Sino todo lo que puedan acceder a ti. El caso es, para saber el correo de quien te lo envía, yo lógicamente no voy a entrar ni en enlaces, ni en PDF, ni nada. Le dais donde está el nombre de la persona, en este caso la C, el contact, el puntito lila. Damos ahí. Y que pone esta data, arroba post, punto lu. Y luego, tenía uno de Santander. Aquí está. Que si le damos a la S de Santander, sale noreply.billet.societej.com Que curiosamente este personaje es el mismo, a ver. Mirad, aquí hay uno de correos, con el logotipo y tal de correo. Su paquete está esperando ser entregado. En este caso te piden dos noventa y nueve. Y el tema es ese. No es pagar los dos noventa y nueve o el uno cuarenta y nueve o lo que te pidan. Sino el hecho de que puedan acceder a tus datos o de cuando tú le das al haz clic aquí, que ellos puedan ver evidentemente que, pues eso, entrar en tu teléfono o en tu ordenador. Si te fijas, mira, esto que parece un correo de correos. Entonces, entramos aquí, noreply.billet-societej.com Es el mismo que el del Banco Santander. O sea, como mínimo, es curioso de ver. El tema es, si venimos aquí abajo, correos y telégrafos. S-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T Pero es eso, donde está la C de correos, la naranjita, le das y ahí te viene el correo de la persona que te lo está enviando O sea, es evidente que esta persona no es de correos y no es de fiar tampoco Y da la puñetera casualidad de que es la misma persona que te está enviando uno de Santander O sea, que básicamente lo que te está pidiendo es que verifiques una tarjeta, etcétera, etcétera Claro, si tú verificas la tarjeta, ¿qué hace? Se queda con tus datos de tarjeta No accedas, ya digo, a ningún correo que te sospeche alguna... o sea, que te levante alguna sospecha, que te genere dudas Si veis, aquí por ejemplo se lo han currado un poco más, Banco Santander S.A. Santander es una marca registrada a todos los derechos reservados Aquí al menos no han puesto... han puesto pues eso, algo más coherente Y aquí supongo que evidentemente vendría el logotipo de Santander Lo que pasa que al tenerlo yo en el correo no deseado, pues mira, se ve como se ve Y vamos a... aquí... mover... correo no deseado... marcar como no he leído... vale, esa era la carpeta de correo no deseado A ver si yo me acuerdo de cómo se hacía esto... aquí... no... aquí... tampoco... pues no me acuerdo de cómo se hacía... a ver... No... cancelar... Joder, conversación... ¿achivada? Bueno, pues ahora mismo no me acuerdo de cómo narices se bloqueaba esto, claro, porque está en el correo basura Vale, a ver si este lo voy a mover a la carpeta de... No... lo volvemos a la carpeta de bandeja de entrada... aceptar... Estos no... vamos a la carpeta de entrada... a ver si vemos alguno de... Centro de ayuda... correos... Pues eso... mira... buen camino... ahí veis el GIF con el logo de correos y todo el cachondeo... Dirección de entrega incompleta... te piden 1,79€... etcétera, etcétera... Evidentemente esto sigue siendo una estafa... si venimos aquí... Aquí veis que... Es un correos de... de Francia... Entonces evidentemente... Aquí había otro... mira... Aviso... Importante... De Seguri... Que supongo que hay gente que cree que cuando le quitas una letra o dos al castellano se convierte en catalán... En este caso sería Avis... O sea... habría que quitar la O... Importante... está bien... De Seguretat... O sea que más o menos quedaría igual... Y aquí básicamente pues es eso... Habría un... Texto... Y en este caso no hay prácticamente ni enlace ni nada... Pero bueno... Básicamente lo que querrán es que entres en el texto en cuestión... Que será un enlace... Y a saber que te hacen... Porque esto ya lo va más para abajo... Bueno... El tema... Una vez estando aquí... A ver si soy capaz con el móvil... Porque yo esto siempre lo hago con el ordenador... Marcar... Informar... De correo no deseado... Vale... Donde pone Pissing... Esto en principio... O sea... Una cosa es... Correo no deseado... Que en principio se te va... Pues eso... A la carpeta... Y lo del Pissing este es como suplantación de identidad... Le damos aquí... Y en principio lo notifican a... A correos... Al mail... Vaya... Y poco más... En este caso no hay mucho más que enseñar... Así que... Aquí acaba el vídeo... Adiós... Adiós... No hay mucho más que enseñar...